La importancia de donar sangre Solidaridad Altruismo Amor Generosidad Algunas de las expresiones que engloban el gesto desinteresado de donar sangre Hay que recordar que la sangre es vital para el tratamiento de muchas enfermedades Se necesitan donaciones regulares porque la sangre no se puede guardar por mucho tiempo La sangre es el obsequio más importante que podemos ofrecer a otras personas Te invitamos a donar sangre el 27 de mayo al Colegio San José ¡Gracias!